Hermano, ¿cómo estás? Te la hago corta. Primero que nada, tenés que ir al gimnasio y acá es donde eres. Gente, llegamos al último punto, que es el mito de los abdominales hipopresivos o el mito del vacío abdominal. Es decir, del B1. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de ejercicios? Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que re bien, porque el día de hoy vamos a ver cómo podemos obtener ese cuerpo en forma B. Esa forma en la cual tenemos la espalda y los hombros mucho más anchos, por lo cual la cintura va a estar más chica. También, al final, vamos a ver los mitos respecto al vacío abdominal. Es decir, practicar ejercicios hipopresivos para que supuestamente se reduzca la cintura. Así que, ahora sí, comencemos. Primero que nada, las cosas que sí tenemos que hacer y encabezado, vamos a ir a la lista, que por supuesto están en los vuelos laterales. Este ejercicio de hombros va a hacer que te veas mucho más ancho de frente. Que por más que tengas buena genética, que por más que te respondan bien los hombros, te aconsejo muchísimo que lo practiques al menos dos o tres veces por semana. Puede ser martes, jueves y sábado, o lunes, miércoles y viernes, como vos lo desees. Con tal que te responda de la mejor manera posible, muchísimo mejor. Hay ciertas cosas en el cuerpo que no se pueden modificar, como son los huesos. Pero sí podemos ir modificando la musculatura. Y es por eso que te voy a dar el segundo ejercicio, que son las dominadas. Dominadas que por más que vos vayas al gimnasio, por más que vos entrenes natación, es más que recomendable que las practiques, inclusive, yo diría, hasta cuatro o tres veces por semana. Siempre y cuando hagas lo siguiente. Tres seres de diez, con peso libre. Y por supuesto, si le vas agregando el lastre y lo vas haciendo un pesado o más cargado, por supuesto que podré ir reduciendo un poco el volumen semanal, pero siempre es más que recomendable que practiques con tal que se vaya ensanchando tu espalda. Se hablaba demasiado del siguiente ejercicio que es el entrenamiento oblicuos y la cara lateral de todo el abdomen. Porque básicamente, como algunos dicen, la mayoría se podría decir en otras palabras, que si vos haces demasiados oblicuos, te vas a terminar quedando sin cintura, sin ir perdiendo esa cintura que vos tenés. Pero hermano, primero, escuchame una cosa y segundo, informate. Porque nunca van a crecer tanto como para que se vaya perdiendo esa forma que ya tenés. Y por cierto, sumando todos esos puntos extra que tener esa vez cerrada, es una gran parte, una gran ayuda a dar estética. No te olvides de entrenarlos. No te van a crecer demasiado. Y te puedo asegurar que van a sumarte mucho más puntos de lo que te restan. Pero el entrenamiento oblicuos, si bien podés hacerlo con las planchas laterales, mejores ejercicios, o las caminatas de granjero, que lo podés hacer cargando de un solo lado del cuerpo. Entonces, el otro lado del cuerpo va a estar sosteniéndote para equilibrar y te podés hacer caminatas, dar vuelta al gimnasio con suficiente peso como para ir trabajándolos de esa manera, lo que, por supuesto, no puede faltar que reduzcas tu grasa corporal. Porque si no de otra manera, no vas a tener cintura. Para eso tenés que hacer un déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías por un día. Por ejemplo, unas 200 calorías menos por día estaría excelente para que vayas haciendo un cambio gradual. Y además de eso, vos lo deberías ir acompañando con un aumento del gasto energético. Es decir, entrenar mucho más con tal que tu cuerpo requiera más energía. Y si vas a mantener ese gasto calórico, inclusive, más reducido, entonces tu cuerpo va a empezar a quemar más grasa antes o después. Lo siguiente, podríamos decir que son dos puntos que vienen juntos que básicamente son el aumento de la musculatura en las piernas. Y los por qué son los siguientes. Por un lado, porque las piernas básicamente van a estar más grandes. Eso también no solamente ayuda a un factor estético, o sea que la cintura se veía todavía más chica y que, por supuesto, las piernas estén bien mamadas, nunca va a venir mal. Y por otro lado, el aumento de la musculatura en general en todo el cuerpo aumenta todo el consumo energético del que nosotros hablamos en el punto anterior. Es decir, inclusive durante el reposo, inclusive en el sillón, una persona que tiene más musculatura que otra va a estar consumiendo más energía. Es decir, va a estar quemando más grasa sin siquiera moverse de su casa. El músculo estirado esquelético, es decir, la musculatura que vos tengas encima es el principal consumidor de energía durante el reposo. Es decir, una persona que tiene mucha más grasa encima va a estar quemando menos energía que vos que tenés esa musculatura. Así que, por supuesto, entrenás tus piernas y aumentás tu musculatura en general. Básicamente en todo el cuerpo. Ahora sí, gente, llegamos al último punto. ¿Qué es el mito de los abdominales hipopresivos o el mito del vacío abdominal? Es decir, del B1. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de ejercicios? Que son excelentes básicamente para el fortalecimiento del suelo pélvico y, por supuesto, te pueden ayudar a la larga a mejorar tu postura y entrenar de cierta manera cada día tu abdomen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos ejercicios, por más que se difundan muchísimo por todo internet, no van a hacer que fortalezca tu recto abdominal. No van a estar entrenando tu abdomen como algunos mienten ahí diciendo que equivalen a 100.000 de los abdominales, de esos abdominales cortitos o 100 millones de minutos en la plancha. No, no son mejor que eso. Cada ejercicio tiene su función específica y si vos querés fortalecer tu abdomen, simplemente hacé elevaciones de pierna, colgada en una barra, o podés hacer plancha o podés hacer crunch cortitos. Pero los hipoplasivos te van a ayudar muchísimo en el fortalecimiento del suelo pélvico, que es muy importante para otras funciones. Y ño, y ño. Pero bueno, no te van a dar estando estos resultados de el abdomen maravilla. ¿Acaso no lo viste venir? Me ayudaría muchísimo si te suscribís, compartís y dejás tu like, así llegamos a muchísima más gente y se enteré de la verdad de cómo es la realidad de la cintura en forma de B. Un saludo y nos vemos en el próximo video.